Vamos a hacer con ustedes lo que son las poleas Y para eso les tengo que subir este catálogo de acá Me van a hacer recuerdo en el grupo Esto no lo voy a subir al Classroom, el Classroom solo va a ser para videos Más que todos los materiales lo voy a subir al Whatsapp Como ser en este caso videos, pdf, para que lo tenga a la mano Y también por si acaso, si es que alguien es un poco formal Al Classroom más lo voy a subir Es que algunos directamente descargan todo del Classroom Entonces en este caso, un poquito les voy a hablar de lo que son las correas Y acá podemos ver que por defecto hay 5 tipos de correas Y la más común serían las correas en B Acá en Bolivia lo que usamos más comúnmente son las correas en B Y tienen esta forma de acá También se les llama correas trapezoidales Que también es por su forma Ahora estas correas pueden ser tipo A, B, C, D, E Y hay otras más, ¿no? Por ejemplo acá está 2L, 3L, 4L Y ahí van cambiando, ¿no? Acá hasta 3B, 5B, 8B SPZ, SPA, SPB, SPC Hay todo tipo de... Ahora Varios fabricantes ya me han ido aconsejando, ¿no? Utilizar las SPA, B, C Pero no ha habido el gran choque O sea, no ha habido el cambio todavía ¿Por qué? Porque normalmente nosotros seguimos utilizando la A, B, C, D, E Entonces con ustedes vamos a seguir utilizando esto Pero ya a futuro prevean por si acaso El uso de este tipo de correas Muy bien Ahora las que más hay en Bolivia son la A y la B La A van a utilizar en motorcitos pequeñitos O en motores de baja potencia Y la B se utiliza más que todo en motores Y en máquinas que tengan altas potencias O sea, a mayor potencia va a haber mayor fuerza Ustedes saben Entonces la correa tiene que ser un poquito más grande Y de ahí su tamaño Miren, los tamaños varían Ahora la correa C, D, E No hay acá en el mercado Si ustedes en algún momento En sus cálculos necesitaran Tendrían que optar por hacer traer O si no, empezar a dimensionar su correa Ya con más hileras ¿Ya? Entonces para ello vamos a ver un poquito este catálogo Que les voy a mandar Hay acá tipo de ajustes, todo eso Ya se los dejo a su lectura Para que ustedes puedan leer Y vamos a trabajar nosotros En este caso con las correas tipo B ¿Ya? Entonces vamos a ver la B Y acá tengo un sinfín de catálogo Acá estoy yendo acá a la parte de diseño Donde nos dan las medidas de cada tipo de polea Y estas medidas Hacen referencia a las medidas que hay en Bolivia En Bolivia no hay un catálogo como tal Esto de acá no es de Bolivia por si acaso Pero si se usa a nivel mundial Pero los de Bolivia lo que hemos hecho ha sido Ver estas medidas Y empezar a fundir en nuestras fundidoras Por ejemplo acá hay fundidoras que empiezan a fundir poleas de aluminio De su misma vez Cuando ustedes van a necesitar poleas de acero Cuando utilicen ustedes motores de gasolina Utilizan normalmente poleas de acero Ahí van a tener que hacer desde cero la polea Porque no viene fundido en acero Normalmente hay que empezar a hacer desde cero ¿Ya? Entonces Vamos a comenzar a dibujar Yo me voy a ir a la parte de acá Ahí Porque vamos a necesitar estas medidas Y acá en el powerpoint ya tengo lo que es en este caso Las medidas de nuestra polea Acá en la parte de arriba dice B por si acaso Pero acá lo tenemos Lo que vamos a hacer nosotros va a ser un poquito Ya empezar a diseñar poleas Vamos a tratar de utilizar ecuaciones rápidamente Y también vamos a ver algunas formas de modificar Y algunos criterios de diseño que hay que tener Entonces voy acá Bueno acá tenía lo que vamos a hacer con el grupo anterior Y lo que voy a hacer va a ser comenzar con una pieza Y vamos a trabajar en el plano alzado Muy bien Entonces lo primero que voy a hacer va a ser dos líneas Una horizontal Y una vertical Estas dos están conectadas al origen ¿Ya? Ahora a partir de acá lo que voy a hacer va a ser dibujar un poquito la polea Le voy a dar forma A base de líneas Primero una línea horizontal Luego una línea vertical Otra pequeña línea horizontal Y acá hago los canales Ahí está Ahí está Entonces de esta manera ustedes tienen ya la poleita Más o menos su forma Claro esto de acá va a ir modificándose ¿No? Al momento de acotar Ahora Vamos a empezar a acotar Y para ello ya tenemos que acotar Con lo que son las medidas de la vida real Para ello voy a seleccionar Cota inteligente Y la primera forma de acotar Es la siguiente Miren lo que voy a hacer Voy a seleccionar esta línea Repito línea Y voy a seleccionar esta línea de acá Ustedes saben que esta parte de acá va a entrar al eje O sea acá va a entrar el eje Entonces ustedes tienen dos formas de acotar al hacer esto Cuando yo hago una línea Y una línea constructiva Puedo acotar en diámetro Miren O puedo acotar en radio Yo les aconsejaría que acoten en diámetro Porque es más fácil de modificar Por eso les estoy enseñando esto Entonces hago clic ahí Y vamos a poner como diámetro 25 ¿Ya? Que es más A partir de 25 ya va yendo ¿No? El tamaño de los ejes 25, 30 Hasta 50 Dependiendo del cálculo que ustedes hagan Perfecto Esto de acá el diámetro no está bajo norma Esto tienen que ustedes hallar calculando Pero lo que sí está bajo norma son los diámetros externos En este caso para el diámetro externo yo tengo que asegurarme que esta línea Esta línea y esta línea sean a la misma rectura En otras palabras que sean colineales Ahora Me gustaría seguir avanzando con esto Pero he tenido un poquito De dificultad con el otro grupo Y tal vez también tengan la misma dificultad con ustedes Entonces les voy a enseñar un poquito las relaciones 2D Que les va a servir de mucho ¿Ya? Entonces acá me voy a dibujar los diferentes elementos Y vamos a ver como hacer estas relaciones 2D Primeramente como se hace una relación 2D Ustedes tienen líneas, tienen circunferencias Esquemas pueden tener, elipses Y diferentes figuras En este caso pentágonos, hexágonos, heptágonos Lo que sea Pero si ustedes quieren hacer alguna relación entre dos figuras Lo primero que tienen que hacer es sumar Pero en el SolidWorks no hay O bueno, en nuestro teclado sí hay la suma Pero para el SolidWorks Para sumar dos entidades Se utiliza la tecla Control Entonces si yo uno una línea y una circunferencia Puedo hacer tangente O si yo uno Una línea y otra línea Nuevamente con la tecla Control Puedo hacer paralelo Puedo hacer perpendicular Puedo hacer colineal O puedo hacer vertical Perdón, horizontal, vertical Etcétera, ¿no? O entre circunferencias Puedo hacer concéntricas Que tengan el mismo centro Que sean tangentes también Entonces todo esto vamos a ver acá Entonces repito La tecla Control Muy bien Primeramente voy a hacer entre línea y línea Para ello selecciono una línea Con mi mouse, perdón Y tecla Control Con la otra línea Ambos Y al seleccionar ambos con la tecla Control Acá me aparecen relaciones Y lo bueno de esto es que el Solibor ha pensado en los otros Los mismos nombres te dicen ¿Cómo va a ser? Puede ser horizontal Eso significa que las dos líneas se van a volver horizontal Miren ¿Ven? Hago Control Control Z Puedo decir que sean vertical Ambas líneas se han vuelto vertical Control Z Puedo decir que sean colineal Ambas líneas se han vuelto a la misma rectura Control Z Puedo decir que sean perpendicular 90 grados Control Z Paralelo No me va a funcionar Porque ambas líneas tienen un punto Voy a trabajar con esto de acá Selecciono esta línea Control esta línea Y le voy a decir paralelo Miren Ahora son paralelos Vuelvo a seleccionar las dos líneas Y le puedo decir que sean iguales Igual significa que van a tener el mismo tamaño Perfecto Y el último Fijar Fijar es Como decir Bloquear Esto la verdad no lo uso Y no les aconsejaría que lo usen Esto es de vida o muerte Nomás Cuando su vida esté en riesgo Es decir Cuando estén Digamos les falta media hora Para entregar un proyecto Y no un hecho casi nada Pueden utilizar esto Pero tienen que estar seguros De las medidas Por eso no lo recomiendo Ahora Entre circunferencia y línea Lo más común Lo más común es el tangente La verdad los otros dos no lo uso Tangente Y entre circunferencia y circunferencia Nuevamente repito tecla control Hay más No Puede ser tangente Ahí está Control Z Puede ser igual Que ambos tengan el mismo tamaño Control Z Y el más común Que puedan ser Concéntricas Que tengan el mismo centro Ya Entonces esas son las relaciones 2D Que ustedes tal vez deberían Ya un poquito verlo Y repasarlo ¿No? Entonces eso vamos a aplicar Acá un poquito Para ahorrarnos el tiempo Lo que voy a hacer Va a ser Seleccionar esta línea Control Esta línea Control La línea O sea puedo seleccionar También 13 en 1 Y le voy a decir Colinear Entonces las tres líneas Están a la misma rectura Y puedo agarrar una línea Y decirle que sea horizontal Eso más me asegura Que va a estar recto ¿Listo? No sé si habría alguna pregunta O duda hasta este punto chicos ¿Está todo claro? Sí Sí Perfecto Entonces lo que vamos a hacer Ahora va a ser Empezar a acotar Eso de acá Entonces para ello Me voy acá Y vamos a ver Las diferentes medidas Primeramente La norma Me dice que El diámetro externo Aquí está En la primera columna Me da En pulgadas Y en milímetros Y acá tengo Un sin fin De valores Entonces lo que yo voy a hacer Va a ser copiar Esta imagen A mi hoja Para poder rayarlo Junto con ustedes Ya Entonces acá vamos a un poquito A acercarnos A la hojita Entonces la primera columna Esta de acá Nos da el diámetro El diámetro externo Ahora el ancho Esta de acá Ya viene Para todos En uno Y me dice Que para las correas Tipo B Tipo B De dos carriles El ancho Es de 44.4 milímetros Acá está Luego El diámetro interno Esto lo calculamos Esto ya es Cálculo de resis ¿No? Ustedes ya resisten De materiales Ahora La parte del cubo O sea la parte de atrás ¿No? Siempre hay una parte de atrás Está interpretada Por la letra M Y aquí está ¿No? M Y la longitud total Es con la letra L Entonces estos dos valores Vamos a tomar en cuenta Pero Vamos a tener que elegir Un diámetro exterior Yo voy a elegir 200 ¿Ya? Entonces acá me voy a hacer Una línea recta En 200 Más o menos ahí Y veo Que M O sea el diámetro Del cubo M Va a valer En este caso Para 200 100 100 Y L Para 200 Va a valer 50 Entonces ahí tenemos El diámetro Y la longitud Perfecto Entonces con estas medidas Vamos a empezar A acotar Primeramente La más difícil Y la que nos va a hacer Sufrir El ancho Creo que acá Hay que acotar Era 44 Punto 4 Perfecto Ahí está Muy bien Luego otro valor El diámetro externo ¿No? El diámetro externo Vamos a quedar aquí Va a ser 200 Otra vez Línea Línea ¿No? 200 Perfecto Muy bien La longitud total Nos dice Que es de 50 Y el diámetro Del cubo Es 100 O sea el diámetro Del cubo Desde esta línea Hasta esta línea Va a ser 100 Y la longitud Era 50 Ahí está Entonces se dan cuenta Ya hemos ido Armando ¿No? Ahora lo que vamos a ir Armando Va a ser La parte de acá Los canales Y estos canales Están bajo norma También Para una tipo B Estas son las medidas Lo más fácil Que podemos hacer Es primeramente Acotar el ángulo Entre línea y línea Me dice que es 40 grados Lo mismo acá 40 grados Perfecto Perfecto Pero miren Que los ángulos Están un poquito Feos ¿No? Para ello Me voy a crear Una línea Constructiva Desde este punto Hasta este punto Y otra línea Desde este punto Hasta este punto Y finalmente Desde este punto Al punto medio Y una última línea Constructiva También Desde el punto Medio de la línea Que me he creado Hasta el punto De esto Y le voy a decir Acá Clic Vertical Clic Vertical Bueno acá Ya me aparece Un error Entonces Control Z Normalmente Cuando aparece De amarillo Es porque ¿Por qué? ¿Por qué se hace De amarillo? Es porque Hay más cotas De lo debido Es como decirte Estamos haciendo Dos veces lo mismo ¿Ya? No es un error Como tal Ahora ¿Qué más me faltaría Acotar? Esta altura Vamos acá Al catálogo Y me dice Que es Trece Treinta y dos Avos Uy está complicado Esto ¿No? Acotar Entonces acá Lo que vamos a hacer Va a ser utilizar El solid Y cuando ustedes Tengan alguna medida En pulgadas Ponen trece Dividido entre treinta y dos Que sería Trece treinta y dos Avos Y lo único Que van a hacer Es multiplicarlo Por veintis Cinco punto cuatro Para convertirlo A milímetros Y ponen Aceptar Ahí está Lo mismo Esto de acá Era Trece treinta y dos Si no me equivoco Por veinticinco punto cuatro Ahí está ¿No? Perfecto ¿Y qué más nos faltaría? Ah El ancho Este ancho Aquí nos dice Que es de Veintiuno treinta y dos Uy las medias Son complicaditas ¿No? De acá Acá dice que es Veintiuno treinta y dos Por veinticinco punto cuatro Lo mismo acá Veintiuno treinta y dos Por veinticinco punto cuatro Ya Ahí está Ahora Vamos a ver Si nos da Las distancias De acá Revisamos Lastimosamente No nos da Las distancias Vamos a tener que asumir Que tal vez Las tres distancias Sean iguales Selecciono las tres líneas Y le pongo Igual Ahí está Ahora Esto sería Bajo este Catálogo Que hemos tenido Esto lo pueden utilizar Si es que tienen Si van a ¿Cómo les digo esto? Si van a utilizar Las de aluminio Les van a dar Más o menos Con estas medidas Pero si se dan cuenta Acá es coma algo Coma algo Acá también está Coma algo Aquí otra vez coma Esto normalmente El tornero Cuando los ve así Con comas Es como que la pieza Fuera de oro No es conveniente Darles así A los torneros ¿Ya? Entonces esto lo van a Redondear a su Mayor Once Esto de acá También once Y acá también En lo que es El ancho Acá lo podrían Poner Diecisiete También ¿Ya? De esa manera Ya el tornero No se va a preocupar De esto Y va a estar Más tranquilo Porque son enteros No sé si habría Alguna pregunta O duda Hasta este punto Chicos Hola, hola ¿Están todos ahí? Sí Disculpe El diámetro Exterior De la torner Como tal Lo puso Como ejemplo Nada más ¿No? Sí El diámetro Normalmente Se lo calcula Cuando ustedes Van a tener Algún cálculo Que hacer Por ejemplo Cuando Han estado en Tecno 1 Tenían dos poleas En función A los RPM Del motor Pequeñito Ustedes calculaban El diámetro 1 Y el diámetro 2 ¿No? Entonces Los diámetros También son por cálculo Pero los diámetros Ya vienen normalizados No te van a dar Digamos En tus cálculos Te ha salido acá 99 Digamos No te van a dar 99 Directo 90 Siempre viene De 5 en 5 ¿Ya? Por esa razón Nomás lo he puesto ahí Listo No sé Habría alguna pregunta Más chicos Ya Bueno Entonces Ahora sí Marcharemos A full Esta es la parte Un poquito Que me estaba preocupando Pero creo que No hay ninguna duda Entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser Revolución Y acá Selecciono el eje ¿No? Este eje de acá Y ahí está Entonces Ustedes ya tendrían Acá Su poleito Ahora Acá Si entiendo Primeramente Me van a decir No hay ninguna polea De esta manera Y les doy la razón No hay ninguna polea De esta manera Si se dan cuenta A simple vista Yo lo veo Esto pesado ¿Qué dicen ustedes? ¿Cree? Es pesado ¿No? ¿Eh? Y la polea Lo único que va a cumplir Su función Es en esta parte De acá Aquí va a cumplir En la parte De Los canales Esta parte De acá Está por demás Entonces Nosotros Como personas Que vamos a diseñar O los mismos Fabricantes Lo que hacen es Empiezan A quitar Volumen Y por eso Empiezan a ver Esas formitas ¿No? Entonces Para ello Voy a hacer Un croquis ahí Control 8 Y acá Vamos a quitar Volumen Lógicamente El volumen Que van a quitar No tiene que ser Muy grande Porque si no Vamos a estar En problemas Ya también Siempre Tienen que ver La rigidez Ahora Por si acaso Yo esto de acá Lo estoy haciendo De color azul Queda totalmente Prohibido hacer De esta manera ¿No? Ustedes lo tienen que hacer Con calmita Con cotas Esto Yo lo estoy haciendo Un poquito rápido Para ir a la parte De la máquina Ahí tengo ¿No? Y lo que hago es Corte revolución En vez de recubrir Ahora voy a eliminar Y es así Como nos venden ¿Por qué nos venden así? Porque tienen que eliminar Peso Y también En nuestra máquina La polea No va a ser ya Muy pesada Porque ustedes Tengan en cuenta Que el peso Significa Que va a necesitar También fuerza Para vencer Ese peso O sea El motor va a sufrir Al mover la polea Y no queremos eso Ahora El día de ayer Habíamos visto Un poco de las ecuaciones Lo que voy a hacer El día de hoy Va a ser Aplicar en esta polea Otra vez ecuaciones Acá Ha habido un error Mío En el anterior Curso Me gusta repetirlo Estaba marcado ahí Y no me aparece nada Siempre lo van a tener Marcado acá Para poner las variables ¿Ya? Entonces acá ponemos Una primera variable Que podría ser El diámetro externo Le voy a poner DE Por ahora es 200 Vamos a poner 200 Hago clic en cualquiera De los dos Para que Me permita hacer Más abajo Ahora voy a poner DI El diámetro Interno era 25 Ahora voy a poner Por ahora Estos dos Que normalmente Son los que más Vamos a modificar Pongo aceptar Entonces acá Ya me aparecen Mis ecuaciones Ahora por algún motivo En su materia O en cualquier parte Les van a pedir Que por favor Modifiquen el diámetro Queremos ver Que tal sería Con otro diámetro Si hay problemas De choque Si hay problemas Con alguna chapa Entonces ustedes pueden ir Acá directamente Administrar ecuaciones Y cambian Rápidamente 300 Y ponen Aceptar Ah Pero acá He cometido Un error Un error Estos de acá Estos de acá No están conectados Con estos de acá Así que no van a funcionar ¿Verdad? Entonces voy a administrar A través de la ecuación Se lo voy a poner acá 200 Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Enlazar las ecuaciones Con la polea Para ello hago clic derecho Editar croquis Control 8 Entonces acá El diámetro interno Es DI Voy a hacer clic En lo que es la cota Uy Justamente se acotó Primero la La de 200 Pero vamos a aprovechar Y voy a poner Igual Y acá sería DE El diámetro externo Pongo aceptar Lo voy a mover La cota más instalada Para que no me genere problemas Y otra vez Doble clic Igual Y acá pongo DI Y ahí está ¿No? Abajo me aparece la sugerencia Perfecto Ahora lo que voy a hacer Va a ser Ya trabajar Con lo que es ecuaciones Y pongo clic derecho Administrar ecuaciones Y acá ahora sí puedo cambiar El diámetro externo Y acepto Porque yo sé Que en cualquier momento Me van a pedir Modificar el diámetro externo ¿Ya? Ahora miren Acá ha habido un problema Esto acá no se ha modificado Para nada Entonces ¿Qué es lo que debería haber hecho? Voy a hacer Control Z Otra vez Ah no Lo dejaré así nomás Si no me va a modificar Si no me va a modificar algunas cosas Voy a ir acá Administrar Y voy a poner acá 200 otra vez Aceptar Aceptar Voy acá Como estaba de azul No me sirve Por eso siempre les pido Que sea de color negro Voy a acotar acá Voy a acotar entre este punto Y este punto Que sea 15 siempre Y también que entre este punto Y esta línea O el punto mismo Sea también 15 Y de la misma forma En la parte de abajo También vea una distancia ¿No? Entre estos dos puntos Bueno a ver Vamos a ver otra vez Aquí que sea de 5 Y lo mismo ¿No? De acá Con esta línea de acá Que sea 5 Si por algún motivo Es complicado acotar En esta parte Pueden acotar también Con esto de acá Que sea de 55 ¿Listo? Entonces de esa manera Esto ya se va a empezar a mover Lógicamente hay que acotar esto más No lo voy a hacer yo Pero vamos a ver Que sucede Administrar ecuación Y acá pongo 300 Y pongo Aceptar Ahí está ¿No? Se ha modificado eso Solo que había que haber Modificado un poquito más Las otras más Para que se note totalmente Eso es uno Ahora otro que van a ver Y les También les doy la razón Es Que Hay otra forma De eliminar peso Que es con circunferencias También se puede hacer eso Ya para diámetros más grandes ¿Cómo hacer esta polea? Entonces para ello Voy a hacer clic en esta cara Selecciono croquis Control 8 Y acá voy a dibujar Una circunferencia cualquiera Y lo que voy a hacer Va a hacer ahora Operación de Extruir corte Pero ustedes saben Que el extruir corte Es en una sola dirección Yo acá puedo Modificar eso Con Este nuevo Que les voy a enseñar Por todo A ambos Eso significa Que va a ir a los dos lados Y al decir Por todo Es que va a eliminar Todo a su paso Y eso me conviene Pongo aceptar Y ahí está Entonces podemos recordar Tal vez un poco más De matriz circular Voy a matriz circular Y acá En operaciones Voy a poner Esto de acá Este corte Quiero que sea Primeramente acá Tengo que poner ¿Cuántos va a ser? Cuatro voy a poner Acá 360 grados Tiene que ser Pero solo les va a dejar Poner 360 grados Cuando esté marcado Este de acá Entonces Estos tres de acá Tienen que llenar Y por último Este cuadro Que sería Para seleccionar El eje O la parte del Esta de acá O esta de acá también Yo voy a seleccionar El eje Para que me sirva De referencia Siempre acá Me va a pedir Una cara Cilíndrica Para poder hacer La matriz Y pongo Aceptar Y ahí está No sé si habría Alguna pregunta O duda Hasta este punto Chicos Ya Perfecto Entonces ahora Lo que voy a hacer Va a ser Darles La oportunidad De que ustedes También puedan Realizar esto Y a modo De que vayan Viendo Las relaciones Háganmelo Por favor Esta partecita Es de acá Con diámetro De Dos Bueno Podríamos utilizar El de doscientos ¿No? O sea Acá Pónganlo Doscientos ¿Está? Y esto Por favor Dibújenmelo Con estas medidas Para que ustedes También puedan Tenernos Su participación De esta clase Entonces lo que Les voy a pedir Es que dibujen Estito Por favor Tal como está Y lo manden Al grupo Con su nombre Completo Para que yo pueda Darles Algunos puntos Ya No sé Si habría Alguna pregunta O sea Todo claro Entonces Vamos haciendo Chicos Les voy a dar Cinco minutos Voy a Presentar Muy bien Entonces Hoy día Vamos a ir Con la lección Dos Y en este Caso Vamos a analizar Con ustedes Esta máquina ¿Ya? Esta de acá Es una En este caso Una cosechadora De papa ¿Cómo funciona Esto? Esta maquinita Lo que se hace Es primeramente Conectar ¿No? A lo que es En este caso A un tractor Ustedes saben Que bueno También para los que No saben El tractor Tiene Tres palancas ¿Ya? Entonces voy a copiar Esta fotito de acá Para explicarles Un poquito eso Entonces el tractor Lo que se hace Es lo siguiente Se conecta acá Una palanca La otra palanca Se conecta acá Y por último La otra palanca acá Entonces De esas tres palancas Esta maquinita Se une Al tractor Entonces El mecanismo O en este caso El motor De esto Sería el mismo Tractor El tractor Lo que va a hacer Es esta pieza O esta máquina Lo va a Llevar en forma lineal ¿No? En dirección Al tractor Entonces la fuerza En este caso De arrastre Va a ser Por parte Del tractor Es lo primero Ahora Esta maquinita Aparte De sacar ¿No? La papa Con esta parte De acá Lo que hace Es En esta parte Que estoy Marcando de verde Lo que hace Es desprender La papa De la tierra Y esto Un poquito Lo hace Girando Esto Esto es como Una banda Transportadora Entonces Esto gira Gira ¿No? Y si se dan cuenta Esto está conectado A la banda Y en la parte De arriba Está conectado A esta cajita Y esta cajita No es Un motor Es un reductor ¿Ya? Esta A la vez Tiene acá Un eje Y este eje Es el que se conecta Al tractor Otra vez Entonces El mismo Motor del tractor Es el que hace Girar esta maquina Y eso es El famoso Toma fuerza ¿Ya? Ahora ¿Qué es lo que hace Esto? El tractor Lo arrastra Y a la misma vez Hace que gire Todo el mecanismo De tal forma Que la papa Entra acá Y va subiendo Y se va Sacando su tierra Y va bajando Hacia abajo Entonces la papa En esta parte Ya sale limpia ¿Ya? Entonces esta es una maquina Muy interesante Que me gustaría Verlo con ustedes Y vemos ¿No? Que tal Son sus mecanismos Y como Podríamos avanzar En su diseño Entonces para ello Podría borrar Todo eso De acá No sé si habría Alguna duda Del mecanismo Está todo claro ¿Verdad chicos? Acá podemos ver Un poquito En esta imagen ¿No? Cómo es que Es que funciona Miren acá Está la palanca Una palanca Otra palanca Y otra palanca Entonces Eso se conecta Al tractor Y el tractor Jala esta máquina Pero La parte de acá Del medio Se conecta aquí Aquí abajito Hay una toma fuerza Voy a ver Si el internet Me permite Voy a buscar acá Toma fuerza Toma fuerza Tractor Y acá nos va a aparecer Una imagen A ver Acá está ¿No? Aquí en la parte de abajo Se conecta Este sería el famoso Toma fuerza Del tractor Muy bien Aclarado esa parte Entonces Empezaremos a Diseñar esta máquina Y Lo mismo ¿No? Vamos a hacer Desde cero Lo primero que voy a hacer En esta máquina Primeramente va a ser Crear mi carpeta Entonces esto va a ser Una cosechadora de papa Voy a irme a mi escritorio Primeramente Y ustedes deben de poner acá El nombre de su máquina Yo voy a comenzar Con una cosechadora de papa Siempre deben de poner Su máquina ¿Ya? Ingreso acá Y acá yo debo de Dividir en diferentes Ensembles 100 por ejemplo Entonces vamos a ver Cómo podemos dividir esto Para ello vamos a irnos acá Voy a borrar todos de acá Y vamos a ver más o menos Cómo podríamos dividir Porque esta maquinita Tiene muchas piezas Demasiadas piezas Diría yo Entonces hay que ver La manera de que sea Más sencillo Por ejemplo ¿Cuál sería la parte Más importante de esto? Yo diría Este lateral O este lateral De acá también Entonces yo podría poner A este lateral de acá 100 Y le podría poner acá No sé Lateral derecho A ver Lateral derecho Y acá Tal vez un 200 Con lateral izquierdo ¿Por qué no hago Los dos lo mismo? Es que aquí va a haber Diferentes piezas Y al otro lado También va a haber Diferentes piezas Y me voy a complicar Entonces ya vamos Dos carpetas Otra parte importante Podría ser La parte De acá arriba Esto Va a ser igual Siempre Entonces Podríamos poner esto 300 Ahora Otra parte Podría ser Esta Medio Lo que estoy Marcando de azul Podría ser Como una base Que podría ser 400 O tal vez Unirlos Todo esto El 300 Y el 400 Unirlo en uno solo Para que sea más Harto Entonces Que todo sea 300 Entonces Así tienen que ir Trabajando en una foto Su máquina 300 Esta de acá Más Tal vez podría Entrar al 300 Ahí está El 400 ¿Por qué no Lo hacemos La banda? Toda esta banda De acá Que sea el 400 Todos los fieris De ahí adentro Y por qué no El 500 Que sea La parte De todo este Mecanismo Bueno Este mecanismo De acá No No sería necesario Como es una cadena Podríamos hacerlo En el ensamble General No más Tal vez Todo este Mecanismo De acá Eso podría Ser 500 Y Tal vez El 600 Podría ser La parte De las ruedas Y Tal vez Este detalle De acá No sé Dónde podría Entrar Sería como Una unión Tal vez Un 700 Entonces De esta manera Ustedes Pueden ir Creando Sus carpetas Pero lo interesante Es que sean Grupos grandes Por lo menos Mayor a 25 piezas ¿Ya? El 700 No va a tener Mayor a 25 Piezas Pero no hay Forma De agruparlo En ningún lado Porque si lo quiero Agrupar con este lateral El otro lateral Va a estar solo Y si quiero Agruparlo con este El otro va a estar solo ¿Ya? Entonces yo si tengo que Hacerlo individualmente Lo que voy a hacer ahora Va a ser crear Estas carpetas Primeramente El 100 Habíamos dicho Lateral Derecho El 200 Lateral Izquierdo El 300 Bueno no me acuerdo Ya cual era Vamos a ver A la parte De unión ¿No? Unión O anclaje Le podríamos poner Luego el 400 La banda Transportadora Si no me equivoco Era Lógicamente Esta es de metal ¿No? No es como Las que conocemos La 500 Vamos a recordar Cual era Bueno a ver La 400 Si era la banda La 500 Es el reductor Y el 600 La rueda No es como Muy bien Y les pregunto Chicos Hasta este punto Tal vez hay alguna Consulta Alguna pregunta O está todo claro O alguna sugerencia También Muy chiste Disculpe En cuanto a los grupos Que usted Dijo Que se asignan Según A la cantidad De piezas Hay un límite Para estos grupos El límite Sería 10 por 10 100 100 piezas El límite Sería Si Y puede que Cada grupo Tenga O sea Cada grupo Puede tener Un máximo También de piezas Dijo usted El máximo Es 100 El mínimo Es 25 O por lo menos A ver No El mínimo Puede ser menos Hasta puede ser 6 ¿No? Pero por lo menos Se aconseja Que vean Dos carpetas Ahorita vamos a hacer Las subcarpetas Yo también O sea Se aconseja Que vea Dos subcarpetas Por carpeta Por ejemplo Ahorita El más peligroso Es el 700 Podría Tendríamos que hacer Esta pieza Uno Y esta pieza Dos En una carpeta Que sería La 710 Y la parte De las Tipo Cuchillas Sería La 720 Entonces Ahí ya tenemos Dos subcarpetas Entonces Ya estaríamos Cumpliendo Ahora El máximo Si Más o menos Sería 100 Eso te puedo asegurar Pero el mínimo Es depende Mira acá El mínimo Sería Uno Dos Esto más Que digamos Sería tres Y más Las cuchillas Cuatro Son cuatro piezas Nomás Y estaría cumpliendo ¿Ya? ¿Eso te podría responder? Está bien Inge Gracias Listo Bueno chicos Espero que Le esté sirviendo esto Si no estamos Un poquito En problemas Pero vamos Sigamos Lo que voy a hacer Ahora va a ser Crear las subcarpetas Y vamos a comenzar Nosotros Con La parte A ver Más Más A ver ¿Cuál es la parte Más sencilla Para ustedes Acá? Yo ya lo he detectado Y me parece fácil Yo diría Tal vez Comenzar Por los laterales Pero va a ser Un poquito Complicado Tal vez Lo ideal Sería por esto Este tipo H O tipo C Entonces Ahí También Hay un problema Estos H En lo que H H En lo que hemos hecho Las carpetas Vendría siendo El 300 Y es lo más fácil Que estamos viendo Y al momento De fabricar Eso también Creo que les da un tema A los de diseño Creo que es el tema 4 Al momento De ver los grupos T Tienen que ver Cuál es la parte Más fácil Y la primera Parte Que se va a fabricar Y en función A eso Se va a ensamblar Por ejemplo, para máquinas normales, como esta máquina de acá, era fácil de detectar cuál iba a ser la primera parte que se iba a fabricar, que era la estructura. Porque en función de la estructura se ponen todos los componentes. Pero acá, en esta máquina, podríamos decir que la parte más importante o la que va a detallar más serían los laterales. Pero al momento de fabricar, no vamos a hacer los laterales primero, vamos a hacer este tipo T y todo el anclaje. Y después de hacer el anclaje, recién vamos a hacer estos laterales. Entonces, también por ese motivo, ustedes pueden cambiar el orden de las carpetas. El anclaje vendría siendo el 100. Pero, como nombre de anclaje no resulta bien, yo voy a poner estructura. Porque si ustedes le ponen al 100 con nombre de anclaje, automáticamente les va a detectar el ingeniero como error. Porque es un nombre, digamos, sencillo. Muy bien. Entonces, ahí ya se los he puesto y ese sería el orden ideal. Ahí está, ¿no? 100 la estructura que era el anclaje. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser la parte de esa estructura. Entonces, para ello, solo voy a utilizar una pieza. ¿Ya? Selecciono nuevo. Pieza. Y lo que voy a hacer va a ser ver con qué perfil se hace esto. Ahora, a simple vista, parece que es un perfil cuadrado. Por razones de ese diseño, vamos a hacer de forma cuadrada. O sea, vamos a utilizar un perfil cuadrado. ¿Ya? Pero en la vida real son angulares. ¿Ya? En la vida real son angulares. Pero por motivos de tiempo también y por no hacer muy grande el diseño, vamos a hacer con perfil cuadrado. Pero en la vida real tengan algo en la vida real. Pero en la vida real tengan algo en cuenta. Esto se hace de angular siempre. ¿Por qué? Para ganar peso. Porque si ustedes no ganan peso en este tipo de máquinas, esto no va a entrar a la tierra. ¿Ya? O sea, hay que tener ese cuidado. Entonces, por ello vamos a utilizar acá un perfil cuadrado grueso, más o menos tal vez de dos pulgadas, si es que hay. Y un espesor más o menos de cuarto de pulgada. De un cuarto. Lógicamente, por cuatro pulgadas. Eso vamos a buscar en un perfil cuadrado. Si es que no hay, vamos a tener que utilizar un angular. Entonces, voy acá, ¿no? Y acá también les tengo que pasar este catálogo. Y vamos a ver los perfiles cuadrados. Aquí está, ¿no? Perfil estructural cuadrado. Dos pulgadas vendría siendo doscientos milímetros. No, miento, miento. Dos pulgadas es solo cincuenta. Cuatro pulgadas sería así. Ahí ya. ¿Acá cuánto les he detallado? Cuatro pulgadas, está bien. Entonces, acá tenemos un tubo cuadrado de cien por cien, tres punto dos de espesor. Entonces, el espesor acá es muy delgado, si se han dado cuenta. No va a hacer mucho peso. Entonces, lastimosamente, aunque me hubiera gustado hacer con ustedes, tenemos que aplicar angulares. Entonces, acá vamos a buscar un angular de cuatro pulgadas por un cuarto. Tal vez podrían hasta utilizar de tres octavos o de cinco diecisavos. Ya, yo voy a poner un cuarto. Entonces, rápidamente vamos a hacer eso. Pongo alzado y pongo acá una L. Entonces, ahí está. Esto lo voy a decir horizontal. Ahora, cuatro pulgadas en milímetros, ¿cuánto es? Cuatro por veinticinco punto cuatro. Siempre memorícense el veinticinco punto cuatro. Veinticinco punto cuatro por cuatro. Perfecto. El espesor les había dicho que iba a ser un cuarto de pulgada. Entonces, podríamos hacer lo mismo, pero yo voy a utilizar esta herramienta de equidistancia. Equidistancia. Acá, en equidistancia, acá le tengo que poner el espesor, que es un cuarto por veinticinco punto cuatro. Y me dice seleccionar las líneas. Selecciono. Hacia adentro o hacia afuera. Ahora, si está mal esto, acá tienen la opción de invertir. Muy bien. Veo el espesor, creo que es muy delgadito. Entonces, vamos a poner el otro espesor que estaba acá, que es cinco dieciséis agos. Cinco dieciséis agos por veinticinco punto cuatro. Un poquito más grueso. Pongo aceptar. Y ahí está. Lo que hago es unir acá. Y unir acá. Muy bien. Y ahora, empiezo a redondear. Para ello pongo redondear. Selecciono esto de acá. Bueno, acá me dice error porque es diez. Y acá el espesor es siete. Entonces, acá hay que bajar más o menos menor a siete, tiene que ser. Cuatro voy a poner. O tal vez tres nomás. No es tan redondeado tampoco. Redondeo ahí. Redondeo acá. Y redondeo acá. Y también redondeo aquí. Ahora, yo les voy a aconsejar que marquen este cuadrito de acá. Ahora, que es muy importante. Porque va a acotar todos. Si no está marcado esto, solo les va a aparecer una cota. Y les voy a decir por qué. Al ustedes marcar todos. O al acotar todos. Ustedes pueden modificar uno por uno. Por ejemplo, yo puedo modificar esto y decir que sea cuatro. Y no afecta al demás. Ya. Entonces, acá voy a poner tres nomás. Y no pasa nada. Pero si no hubiera marcado eso, entonces modificaba uno. Afectaba a todos. Ya. Ahora, tengo dos cotas acá de la lateral. No me conviene. Voy a borrar una cota. Pero, esto de acá está de color azul. Si o si tengo que acotar de alguna manera esto. Lo que voy a hacer va a ser selecciono esta línea. Control. Esta línea de acá. Y le voy a decir igual. Y de esa manera soluciono eso. Ahora, ¿por qué les pido solo dos cotas para el angular? Porque ustedes van a estar en la necesidad de modificar constantemente sus perfiles. Entonces, solo tienen que modificar el largo y el espesor. Eso van a estar, por favor, atentos. Entonces, ya teniendo el perfil, lo que voy a hacer va a ser extruir. Pero, ¿ahora cuánto vamos a extruir? Más o menos, ¿cuánto será esta longitud? Entonces, ahí, por lo menos tenemos que tener una medida de partida. Entonces, ustedes tienen que ser un poco astutos. Tienen que ir y ver alguna máquina que ya esté acá. Fabricada. O si no, el mismo tractor. Ver, ¿no? En el tractor. Acá están sus dos ruedas. Y ver cuánto es la distancia entre esto y esto. Ahora, si va a haber algún momento en el que no van a poder medir. Entonces, tienen que medir de alguna forma. Ya sea por pasos. Ya sea por manos. Con una cuerdita. Tienen que ingeniárselas. Porque va a haber momentos en los que los fabricantes mismos no los van a dejar medir. Y ya. Yo esto más o menos lo voy a calcular que va a ser un metro. El ancho. Ya. Entonces, vamos a extruir un metro. Pongo extruir. No sé si habría alguna pregunta o duda hasta este punto, chicos. Vean que es muy pequeñito un metro. Pero un metro sería hasta aquí. Sí, es muy pequeño un metro. Estoy un poco mal. Sería casi 1.80. Después vamos a modificar nomás. Lo bueno del sol es que se puede modificar. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el perfil. Ahora, siempre acostúmbrense a poner material. Yo voy a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar una forma de que sea más fácil. Se van a ir acá donde dice editar material. Y acá van a buscar los materiales. En este caso, normalmente viene de un ASTM A36. Pero la verdad yo lo veo un poquito tedioso. Hacer lo mismo cada vez. Entrar acá. Estar buscando. Ustedes van a tener la siguiente tarea. Van a tener la tarea de que ustedes van a elegir por lo menos unos 6 materiales que normalmente se trabaja. Yo, por ejemplo, voy a elegir el A36. Que es uno de los que se trabaja. Y lo van a hacer clic derecho y le van a poner agregar a favoritos. Y ponen cerrar. Nada más. Y miren lo que sucede. Cuando yo hago clic derecho. Aquí abajo tengo mis favoritos. Yo, por ejemplo, no he puesto 6. Solo he puesto 4. Anteriormente. El último que hemos agregado es el A36. Ahora, ¿qué me ayuda esto? Hago clic derecho y elijo directamente acá. En vez de estar yendo acá, estar buscando. Entonces, a medida que vayan trabajando. Vaya van a tener favoritos. Y van agregándose. Por ejemplo, acá el A36 siempre he usado y le pongo directamente. Y de esa forma es más fácil. O tal vez, ¿no? Clic derecho. El Inox. El AISI 316. Es más fácil acá directamente. Y si es que es necesario, tienen que ir acá siempre a editar material. Y por ejemplo, no sé. No he elegido el caucho, digamos. Van a caucho y eliges tu caucho, ¿no? Y pones aplicar y cerrar. Es la otra forma, ¿no? Entonces, ustedes ven cuál les conviene más. Y yo les aconsejaría que lo pongan como favorito. Y lo guardan la piecita. En este caso, lo voy a guardar en mi escritorio. Y lo voy a poner en donde dice costeador de papa. En 100. Ah, pero acá. Tengo otro problema más. Aquí dice 100. No tengo subcarpetas. Entonces, ese es el problemita que nos hemos olvidado. Voy a copiar la imagen en algún lado. Ustedes saben que todo esto es el 100, ¿no? Esto de acá va a ser el 100. Hasta los mismos pasadores va a ser 100. Esto de acá también. Pero, tenemos que dividir esto en subgrupos. Por ejemplo, yo toda esta parte de acá podría decir que va a ser el 120. Y toda esta parte de acá, el 130. Esta parte de acá, el 140. La otra parte, el 150. Y tal vez el pasador. El pasador no va a ser nada. Esta orejita de acá tal vez podría ser el 160. Y esta tipoteca que va a ser mi base. Y por donde estoy comenzando va a ser el 110. Entonces, tengo que crear estas carpetitas más. Y el límite de piezas de estas subcarpetitas es de 9 piezas. Solo puedes crear 9 piezas. Dentro. Y es lo recomendable. Y de hecho, no se llega mucho a 9. Normalmente está entre 3 a 6 piezas. Nada más. Ya. Entonces, acá voy a crear el 110 que va a ser tal vez base. Entonces, al modo de guardar voy a crear esa carpeta. Guardar como. Otra vez, ¿no? Me voy acá al escritorio. Cosechadora de papa. El 100. Y acá nueva carpeta. 110. Base. Y acá dentro de base voy a crearme acá el 111. que va a ser el primer angular. Le podríamos llamar lateral. Guardar. Entonces, va a ser mi única pieza. Entonces, por si acaso, acá voy a ir. Para que no vea confusión. Y acá vamos a crear las otras carpetas más. 120 va a ser lateral. Anclaje superior lateral vamos a poner. El 130 lo mismo, ¿no? El 130. Anclaje lateral. Este tal vez tendría que ser izquierdo. Izquierdo y el de arriba derecho. Entonces, así tienen que ir creándose. Entonces, yo el 110 con esta sola piecita voy a empezar a trabajar. Y les voy a mostrar cómo. ¿Ya? Ahora, solo con esta piecita voy a trabajar. Pongo nuevo. Ensamble. Y aceptar. Entonces, vamos a ver dos herramientas importantes acá. Para que ustedes también tengan alguna cierta ventaja, ¿no? Para que puedan aprobar diseño. Muy bien. Cuando yo entro a ensamble, me aparece esta ventanita. Lo voy a cerrar. Y les voy a mostrar cómo hacer aparecer. Es insertar componente. Y acá me entra, ¿no? Como mi lateral está abierto, acá me aconseja. Si no estuviera abierto, tengo que examinar y buscar la pieza. Que está justamente la última pieza que he guardado. Selecciono y pongo abrir. Normalmente me entra de esta manera. Pero yo les voy a aconsejar que la primera pieza que ingresen, véanlo de isométrico. Y si está bien, pónganlo. Porque la primera pieza que ingresan es la pieza fija. Con la letra F. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, otra vez. He copiado. ¿Cómo se copia? Lo único que hacen es, voy a cambiar de color a esto. Seleccionan una cara. Y luego presionan la tecla control. La tecla control, la verdad, es una compañera para ustedes en SOLIDWORTH. Y lo que hago es, agarro una esquina y jalo. En este caso voy a darme más espacio para poder jalar. Y ahí está. Y de esa forma ya tengo una copia. Ahora, ¿no les gusta hacer esto? Pueden insertar componentes, no hay problema. Pueden insertar las veces que ustedes quieran. Pero yo les aconsejaría que hagan de esta manera. Otra vez. ¿Ven? Solo seleccionan una cara, presionan la tecla control. Y jalan de una esquinita. De una esquina me refiero a estas aristas. O las líneas. ¿Ya? Entonces voy a suprimir esta pieza. Y solo voy a trabajar con cuatro piezas. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser esa famosa... La figura, que es esta de acá. Que sería más o menos así. Junto con ustedes. ¿Ya? Entonces voy a ensamblar esto acá. Esta es la fija. Estoy queriendo moverla fija. Entonces esta voy a mover acá. Primeramente, ¿cómo podría ensamblar esto? Ya. Le voy a decir que esta cara... Esta cara de ahí sea coincidente con esta cara de acá. Muy bien. Ahora vamos a utilizar las relaciones 3D que serían en ensamblo. Pongo relación de posición. Y acá tengo mis relaciones básicas. No voy a explicar mucho porque ustedes ya son expertos. Pero, si es que no han tocado mucho, los mismos nombres nos van a ayudar. Y hoy día voy a hacer solo dos o tres relaciones. Ya mañana vamos a aplicar todo. Entonces voy a... Primeramente, en la parte del cuadrito celeste, voy a marcar las caras. Marco esta cara. Y luego marco esta cara. He marcado las dos caras. Miren cómo se me ha hecho. Está bien. Quiero que se unan las dos caras. Pero no quiero de esta manera. Acá tengo dos herramientas para invertir. Voy a invertir. Ahora ya se está uniendo mejor. Miren, ya se está uniendo mejor. La voy a aceptar. No me gusta, pero la acepto. Luego voy a decir que entre esta cara... Y esta cara de acá... También quiero que sean coincidentes. Pero lo mismo. Mismo problema. Lo voy a invertir. Perfecto. Y lo acepto otra vez. Y por último... La última relación tal vez sería entre esta cara... Y esta cara de acá. Y de esa forma estaríamos formando un cuadradito. Ya. Entonces de esa forma es como se fabrican los tractores chicos. Sus partes del tractor. Ahora. Yo quiero hacer la otra parte de acá. Pero tengo un problema. Si vemos acá... Esto es más pequeño. Que esto. Debe ser de 50. Centímetros. En este caso... Sí. 50 centímetros. Que sería 500 milímetros. Pero... Esto que yo he copiado... Lo quiero utilizar. Pero si yo modifico acá... Hago clic derecho. Editar pieza. Que es esta de acá. Primero me pide guardar. Esto lo voy a guardar como... 110. Porque estoy trabajando así con el 110. Todavía ni siquiera he llegado al 100. Listo. Guardar todo. Ahora sí me va a dejar editar. Me aparece todo de color azul acá. Y voy a decir clic derecho. Editar operación. Y acá le voy a poner... 500 a ver. No. Es muy poco 500. Esta es 400. No. ¿Qué estoy hablando? Era 800. Lo acepto. Y todo se ha modificado. Entonces no me sirve. Control Z. Lo que vamos a hacer va a ser... Estas dos piezas que he copiado. Bueno. En este caso... Solo necesitaría una. Voy a eliminar la otra. Voy a eliminar. Y esta de acá nomás. Le voy a decir. Clic derecho. Hacer independiente. Acepto. ¿Qué significa ser independiente? Que nosotros... Normalmente cuando nos hacemos independientes... ¿Qué es lo que sucede? Primeramente nos... Nos vamos a la casa. Entonces cambiamos de casa. Entonces acá lo que estamos haciendo es que esta pieza se va a hacer independiente. Va a cambiar de nombre. Va a ser otra persona. Entonces miren. Voy a poner 112. Y le voy a poner... Ahora pequeño le voy a poner. No se me ocurre un nombre rápido ahora. Ahora es 112. Y ahora si quiero editar otra vez. Editar pieza. Y voy a decir. Editar operación. Y acá pongo 800. Que me hemos quedado. Ya no afecta a lo demás. Y es mucho mejor. Entonces ahora esto que he cambiado ya puedo copiar. Selecciono una cara. Control. Una arista. Y ahí está. Entonces esto de acá podríamos ser lo siguiente. Selecciono relación de posición. Acá se me marcó esta cara. Si quiero esa cara. Entonces la voy a dejar nomás. Y esta cara de acá más. Pongo aceptar. Luego entre esta cara y esta cara. Aceptar. Ahí está. ¿No? Vamos armando. Tal vez entre esta cara y esta cara. Dale alguna distancia. Porque coincidente no me sirve. Entonces vamos a utilizar ahora la relación de distancia. Y le vamos a decir una distancia tal vez de 300. Ahí está. Aunque 300 es muy poco. De 700. Y es mucho ya también. Entonces 500. Ahí no. Aceptar. Entonces lo que hago es rápidamente ensamblar esto más ahí. Entonces voy a hacer un poquito rápido esto. Para que no se aburran. Ahí está. Ah, mismo problema. Miren. Tengo que invertir. Invertir. Perfecto. Ahora pongo entre esta cara y esta cara. Coincidente. Perfecto. Y por último entre esta cara. Y esta cara de acá. Y ya estaríamos armando el cuadradito. Ahora lo que voy a hacer para la otra parte. Va a ser simetría directamente. Entonces para ello vamos a ver un plano interesante. Plano. Y voy a decir que entre esta cara. Y esta cara se puede hacer un plano. Y automáticamente le digo simetría. Y digo esta pieza y esta pieza. Por defecto el último plano que hemos seleccionado se copia. Pero si en algún momento quieren seleccionar otro plano. Lo aconsejable sería seleccionar simetría. Acá abajo seleccionan las piezas. Y acá en planos buscan en su árbol. Lo que estaba aquí se viene a este lado. Entonces buscan acá. Y acá buscan el plano. Tal vez alguien va a decir el alzado. Ahí. Y la simetría se va a hacer a este lado. Borras. Y ahí está. Plano. Luego acá hay un botoncito para que te muestre cómo va a ser la simetría. Y ahí te muestro. Está bien. Aceptas. Y de esta manera tendríamos nuestra T. ¿Ya? No sé si habría alguna pregunta hasta este punto chicos. ¿Qué les parece el contenido? ¿O es mucho contenido? ¿Qué les parece el contenido? ¡Bien! No sé si hay algo que se espera a este punto Señor. ¡Bien! !!! ¡Bien! ¡Bien!